Hola, ¿cómo están? Soy Brenda y esto es Cucina Lab Express. Hoy vamos a hacer un experimento rapidito, rapidito, para que le muestres a tus amigos mientras hacen la videollamada. Para esto vas a necesitar un vaso con agua, papel de cocina y marcadores de colores. Vamos a ver cómo los colores se transforman y se vuelven acuáticos. Podés crear tu magia con luz haciendo algún dibujo o garabato con los distintos colores. Vamos a ver cómo hace magia con luz en el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!